Una noche se sentó a mi mesa y entre copas le di todo mi amor Transcurrieron solo dos semanas tras las cuales mi vida se llevó Desde entonces los hilos de mi llanto entretejen la cruz de mi dolor Nadie sabe que mis penas son tan grandes que me doblan el corazón Más no importa yo sé que está en mis manos el aliviar mi desventura Si un amor nació de una cerveza otra cerveza beberé para olvidar Un querer que surge en una mesa que entre espumas se debe sepultar Más no importa yo sé que está en mis manos el aliviar mi desventura Si un amor nació de una cerveza otra cerveza beberé para olvidar Un querer que surge en una mesa que entre espumas se debe sepultar Si un amor nació de una cerveza otra cerveza beberé para olvidar Un amor que surge en una mesa que entre espumas se debe sepultar Un amor que surge en una mesa que entre espumas se debe sepultar Un amor que surge en una mesa que entre espumas se debe sepultar Gracias.